Hola que tal amigos de la prensa MX, te saluda Alejandra Chabana con el resumen informativo de este viernes, vamos directo con las noticias de Reynosa. A escasos días de iniciar el nuevo ciclo educativo, algunos planteles de esta ciudad fronteriza han sido vandalizados con pintas que expresan la inconformidad ante el cobro de inscripciones y cuotas escolares. Continuando con la información local, a partir de ayer entraron en operación 23 camiones nuevos para la recolección de basura que se incorporarán en diferentes rutas en toda la ciudad. En las noticias de los deportes, México se presentó ayer ante Venezuela con una derrota de 4 a 1 en la serie mundial de ligas pequeñas en Williamsport, Pensilvania. El siguiente partido de México será de vida o muerte este próximo sábado a las 12 horas. Y finalmente en las noticias nacionales, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, inició anoche una huelga de hambre en protesta sobre cómo se llevan a cabo los procesos en su contra en su estado. Esto es todo por el día de hoy, me despido, mi nombre es Alejandra Chavana, te invito a que visites www.laprensa.mx en donde puedes encontrar más información. Nos vemos el próximo lunes.